Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LSV y esto es Death Stranding y estamos aquí buscándonos la vida y las habichuelas para ver cómo cruzamos el cinturón este de Hebrea Venga, es hora de irse, es hora de irse y nada, después de estar echando un vistacillo por aquí curulando sin conocimiento ninguno, pues he abierto unos correos que creo que si no los abre pues no puede seguir o en fin, ahora mismo os lo enseño, voy a recoger estas maninas esquirales y ahora os enseño los correos que además están en amarillo, normalmente los que son en amarillo son los importantes no hay mucha mucha pérdida, venimos aquí a los correos y veis las crónicas de la bióloga Evo Devo, eso sería uno de ellos y las crónicas de Aaron Hill capítulo 2, la que está en amarillo son las importantes aquí te dice, en este correo te dice más o menos que pues lo que suele pasar cuando nos cogen los EV, que salen de edificios y tal y cual y puedes trepar por ellos y demás, algo así y este de Aaron Hill pues más o menos cuenta lo mismo que un portador se vio sorprendido por un ente varado y empezó a salir Hebrea burbujeando del suelo rocas, edificios y de toda clase de escombros las cosas del pasado volvieron otra vez al principio aquí al presente y tal y cual que quiere decir esto que la única manera de de llegar allí que está en todo el medio pues va a ser que nos que nos coma la brea vamos, que nos pille los entes así tal cual así que nos vamos a ir para allá tranquilamente a donde empiece la lluvia y los nublados y todo y listos vamos a pillar cualquier camioncico a ver lo he estado pensando Sam es imposible caminar por encima de la brea pero si pusieses una especie de plataforma sería otra cosa oye, eso me suena recuerdas haberlo hecho antes yo diría que sí bueno intenta que aparezca una ruta que revese la brea hombre, la verdad que también también tengo un deslizador de estos se puede probar con el deslizador no lo he probado nunca vamos sobre agua quiero decir podemos echar un vistazo por intenta que aparezca una ruta del copón bendito sí, sí, sí sabemos que hay que ir allí todo recto destino extrema del cinturón de brea vale se puede ir a ver a contestar se puede ir ya os digo con el tema de los entes varados que te atrapen y tal seguro pero no sé muy bien ah, tampoco sé deciros si llegará si llegará el tema de del cacharro este a ver vamos a probar se da por probar cosas aquí venga échale ahí enganchamos vamos a poner una ruta que no se diga uy, vale esto parece que está tomado por saco a 600 y pico metros venga, vale ruta a ver qué pasa subimos se hundirá no se hundirá no, no vale, vale visto, visto visto que no visto que en la brea no anda vale quiere decir que no no es buena idea el tema de la brea yo pensaba digo lo mismo no lo vamos por encima vale entonces idea principal que nos pille la gente así que venga vámonos vamos a pillar un caroncito ya empieza a llover por ahí veo uno por aquí uno más cerca el hombre da ideas malas buenas pues las dao mira vamos a pillar otro chico de estos y nos vamos tirando millas para allá esto sí que era grande sí, sí, sí venga vámonos amiguiti hay que ir directamente a que nos pille los chungos así que venga vámonos venga adelante venga tira millas a ver lluvia lluvia he visto por allí al final así que venga vámonos para allá hasta que hasta que vengan los equiparracos vamos lo que viene siendo a lo loco y sin conocimiento ninguno también voy a quitar la marca esta porque ya no me no me dice nada vale ya está estar están vámonos si lo sabemos a ver cuando llega el camión se te esto tiene que estar a tope a tope a tope nada nosotros vamos tranquilamente aquí hay uno mira mira como me sacan no pasa nada ahí 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 fíjate mi charraco madre mía prehistórico total para que contaros lo que hay vale va a haber que ir trepando veis aquí se nos hacen como escaleritas directamente nos van haciendo puentes vale vamos a hacer el mapa por si acaso no ah veis ahí hay hay que ir ojalá ya está tenemos tonta establecida la verdad es que los bicharracos son enormes son como prehistóricos la verdad muy guapo cómo mola oye esto está muy bien hecho esto sí que es verdad el chiquití se nos pone un poco más fácil a este no te pongas así ahora le vamos a dar unos mimitos pero también si se nos aumenta la adrenalina también le le mola el nene dime machote vaya jamás se me habría ocurrido el hecho sabe con tiempo ahí fuera aún hay esperanza claro que sí vale intenta que atraviesa el pasaje surgido mira como mola impresionante los bichos como mola esta casa es una ruina esta casa es una ruina sube sube donde está el destino que a mí se me va la cela para rápido para allí muy guay la musiquita muy guay como vamos estos pescaditos guau vale ha tirado como piedra muy bien hecho bueno aquí se me corta un poco el rollo para allá uff cuidado uff uff madre mía que bicharraco corre corre nos saca para esta otra vez por aquí nos pega un bocado que para qué uff ese de ahí no se movía otro como mola los bicharracos estos vale hay que tener cuidado porque estos pegan los saltos que no pasan por encima que branqueo el puento sube sube en serio ahora ahora vale vamos llegando poco a poco muchos bicharracos por aquí nos saltan nos saltan aquí al lado menos mal que no se nos gasta la batería aquí al cantar otro otro uff que pasote que salto vamos a la sangre se nos va al carajo bueno sangre tenemos aquí pasa algo hay una persona es Amelie ahí está el medio es bonito eso mira la oh que emboscada otra vez nos repatrian como que pasa o sea que había que ir ahí sí o sí igualmente cosas de la de la historia bueno hemos hecho como siempre cuando nos escapamos de los entes varados las ballenas y los leones estos que aparecen es salir del mapa y ahí más o menos si os fijáis en el en el marcador era casi el borde del 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 lago de brea venga a ver qué pasa con la historia london bridge La frontera se caen, se caen, se caen, se caen, se caen. La frontera se caen, se caen, se caen. Mi fair lady. Sous-titrage Société Radio-Canada No, no, no. ¡Hicks! Por ti y tu maravillosa red. Bendito seas. Muchas gracias. ¡Ah, Sam Bridges! Cuidado. El contenido es frágil. Como el mundo y todo lo que contiene. Yo... no soy la excepción. Tampoco soy el único que lleva una máscara. También está en tu jefe... de esa mujer. Y... Bueno, no nos podemos olvidar de ti. Está bien, no pasa nada. Sé que no es fácil llevar una máscara todo el tiempo. Pero ahora nos la podemos quitar. ¿Recuerdas esto? Pobre dulce Amelie. Está encerrada en una playa cerca. Escucha... ¿Y si echamos una carrera? El que gane marcará el comienzo del final de los días. Nada como estar al borde de la extinción para conseguir centrarse. Todos se sincerarán. Pronto no hará falta llevar máscara. Me pregunto. Cuando mires a la muerte a los ojos... ¿Tú dudarás? El episodio 9. Uy, se pone interesante la cosa. ¿Sigues conmigo, Sam? Incluso ahora, la forma de avanzar o la forma de salvar a Amelie es la misma de siempre. Tu prioridad es incorporar el centro de distribución a la red. Hasta que se complete y todos estén conectados, Higgs no llegará hasta Amelie fácilmente. Debería estar a salvo. Tómate tu tiempo y hazlo bien. Sí, 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 claro. Muy bonito todo eso que dice... A ver... Hemos cruzado. Al parecer hemos cruzado... Ah, al parecer hay que ir aquí. Vale. Pues vale. Pues nada, vamos a ir... No está lejos. Está aquí mismo, pero yo le marco la ruta por si acaso. Venga, seguro que nos encontramos aquí. De todo. Se nos ha mosqueado Sam con razón. Vale, parece que esto está aquí mismo. Perfecto. Vale, esto es cuestión de conectar. Simplemente la red. Bueno, pues hemos cruzado la brea así un poco a lo loco. El Higgs este es un poco capullín. Es cierto. Venga. Venga, Sam. Vamos. Tú sigue. ¿A qué esperas? Conecta el cupido al terminal y enlaza el lugar. Sí, sí. En eso estamos. Bueno, es un poco impasiente el hombre, también. Hombre, que vengo ahí de... de haber pegado un salto. Vale, venga. Que se nos pone nervioso. No, 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 no. Muy bien. Vale, centro de acción al norte. Lanzanadas con detonación. Madre mía, detonación remota. Pero bueno, esto se va a liar parada por aquí o qué. Vale. Conectados. Bien hecho, Sam. Has llegado más lejos que Grinch es uno. Nunca fuimos tan al oeste. Es un milagro que el centro de distribución siga operativo. Bueno, casi has llegado a Edge Knot City. Tu último destino. Allí debería estar Amelie. Sonríe, Sam. Solo te falta un nodo. Es la última vez que usarás ese cupido. Aunque necesitarás otro componente para terminar. De todas formas, la red nacional será tu billete de vuelta. Pero ten en cuenta que al conectar Edge Knot seguramente le revelarás la posición de Amelie y Agilis. Tendrás que llegar a ella antes que él. Ve a tu sala animada y ordena tu equipo. Cuando estés listo te daremos lo que necesitas. No te vayas del centro de distribución sin aceptar el encargo. Vale, bien clarito no lo ha dicho. Vale. Sam, ¿estás ahí? ¿Amelie? ¿Me oyes, Sam? Sam. Aquí, Amelie. La red está casi completa. Solo falta un nodo. Y América volverá a estar unida. ¿Llegué a decirte mi nombre? Ah, quería hacerlo. Es Américo. Como Américo Vespuccio. El hombre que descubrió el continente. Creía que había sido Colón. Américo era un engreído. Mintió. Américo es mentira. ¡Américo! Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La playa donde nací. Higgs no me encontrará aquí. No puede. No te preocupes. Lleva el último cupido a H-Not City y acaba lo que empezamos. Después nos veremos en tu sala del centro de distribución. Hay algo que deberías saber, Sam. Te he ocultado cosas. Llevo mucho tiempo detrás de una máscara. Todo lo que Higgs dijo de mí es cierto. Esto podría ser el fin de la humanidad. Extinción. Eso es lo que soy. ¿Qué narices significa eso? Pero no es lo que quiero ser. Lo único que quiero es que tú y yo y todo el mundo estemos completos. Sam. Jura que me pararás o acabaré con todo. Te esperaré en la playa. ¿Emily? ¡Emily! ¡Vaya tela! Mensaje de Aaron Hill Las crónicas de ta 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 Vale, entonces Se conoce que Amelie Tiene ahí Es mala, es un poco mala No es que sea mala, pero es que Un poco Pues que tiene ahí, ya me entendéis Un poco maluca sí que es No es que sea mala, pero es que Tiene una problemática A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, este es el amiguete este Del marcapaso gigante Vale La cosa es esa, la siguiente Que hay que Por visto, por lo que dijo el Hombre este del marcapaso, Germán Germán para los amigos Que tiene Dentro el rollete este de la extinción Que ella, pues, no es que quiera Pero es que ya, si ha nació con ello Pues es como la destructora de mundos Algo así, entonces pues Ahí está ella, y claro, ella ya lo sabe Pero no puede hacer nada O me paras tú O esto se va al carajo Más o menos así A grandes rasgos Lo que he entendido Que va a ser que no A lo mejor Pero bueno Por lo que he entendido Puede que sea eso Así que A ver qué hace Sam En este sentido Porque Un poco tontete sí que es Porque un tarío y para abajo Llevándole más que cargamento Enchufando aquí en el país Y luego va a ser Resulta que es para cargárselo Tontete Déjame decírtelo con todo mi respeto Sam Pero ser eres Así de entrada Pero bueno Ya Eso es mi opinión Así que Sam Vamos a hacer lo que Lo que haya que hacer Y nada Si hay que parar A Amelie Se para Si hay que echar una carrera Con Gil Se echa una carrera Pues será Será por correr Después de tanto tiempo Así que venga Duchita al canto Hoy se me va a hacer La sensación De que va a ser Un capítulo Un pelín más largo No sé por qué Pero Tengo ya curiosidad Por ver A ver cómo avanza la historia Y por lo menos Ir concluyendo cosas ¿No? Ya sabemos que Amelie Amelie Caca Un poco Amelie En fin Pero que no es su culpa Ellas así Han nacido en la playa Y En fin ¿Qué le vamos a hacer? Así que Nada Veremos A ver No sé ni cómo Ni qué es lo que habrá que hacer Me extraña un poco Que haya tanto armamento De lanzagranadas detonadoras Y la madre que lo he hecho Tiene ahí Unas cosas Un poco complicadas No sé si me quiero hacer Un equipo de esos Para ir con toda la metralla Porque No sé si habrá que eliminar A Haraldick O bien Pero bueno Por si acaso Nos equipamos Ahí como sea La sensación es esa Que nos Hagan Que nos Podamos crear Este armamento Tan potente ¿No? O parece potente A lo mejor no Parece Parece Así que venga Estuve ahí Echando ahí De todo Aunque munición De este tipo Tenemos creo Incluso La La vamos a crear Si necesitamos algo Para el tema De los entes varados Y la leche Que haya por ahí Supongo que en algún momento Habrá que tirarle El granada De estas No se puede Escaquearse uno Todo el rato Vale Estamos ahí Ya tenemos de todo Vamos a ver Cómo está Lu Que no se diga Bien Hace Hace purreta Adorable Hace purreta Hace purreta Está feliz Muy bien Lu Sí, sí, sí Hay buen rollete Vale Pues nada Está bien Voy a leer el correillo Este que nos ha mandado El amiguete este Que nos dio una pista ¿Veis? Por eso muchas veces Viene bien Siempre Leer el correo Sobre todo Los relevantes Son los que vienen En contexto amarillo Este por ejemplo Pues bueno Es más bien Capítulo 3 Montaña de viaje Vale Ya estoy en mitad del camino Vale Esto más o menos Es un poco de Por encima Vale Hasta la próxima Ten cuidado Vale Simplemente Es eso Un poco de charleta Vale No hay ninguna Siga más importante Pues nada Vamos a salir Y Y a quedarnos El equipo Y lo que sea Venga Sam Fuera Átate ahí Los machos Y a tirar Mira Mira La herramienta, la herramienta. Por ahí no. Mira el otro camino. ¡Vamos! Sí, señor. No, abre, está muerto. Muerte, impécil. De momento no sabemos de la historia de este hombre. Vamos, pincelada, pincelada. Pero no de todo. No vamos bien de todo. Sigues ahí, Sam. Mira el terminal y acepta el encargo antes de irte. Si no, no terminarás el trabajo. Bueno, qué exquisito. Venga, a ver. Ya viene así como un poco amenazando. Uy, las botas están ahí un poco rarunas, eh. Las botas. Hay que ponerse unas nuevas. Vale. Fabricar equipo. Vamos a fabricar aquí la... A ver, qué dice. Lanza granadas con detonación remota. Lanza proyectiles explosivos. Como ya imaginarás. Úsalo con varios tipos de proyectiles. Según lo que necesites. Sí, los proyectiles solo detonan justo en el momento que quieras después de dispararlos. Muy bien. O sea, podemos utilizar varios tipos de munición. Se puede cargar con cuatro tipos de munición. Emática, anti-EV, granadas, balas... ¿Qué pone? Resbaladizas. Y munición tranquilizadora. No letal. Por lo que resulta útil en una amplia variedad. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Ahora, no sé muy bien la munición esta, cómo se consigue. Hazme una, hombre. Va al camino. Vale. En bolsa de sangre tenemos cinco... Va, botas, botas, botas. Ponme una, que la otra ya veremos cómo está. Tengo eso. Y es que no sé muy bien si con eso me voy apañado ya. Es que tampoco... Tenemos esa, tenemos la lanzadora básica y luego esa con detonador. Es que tela. Hay que probarla también. Vale. Granada de Mática tenemos diez. De momento vamos bien. Y vehículo, pues no sé si necesito un vehículo. Entonces de momento solamente tenemos el transportín que tenemos ya. Confirmamos. Debería quedarme más cosas. Supongo que sí. Pero ahora ya lo veremos. Vale. Añadir... No. Quiero poner calzado. Puestas. Y esta la vamos a llamar aquí en el soporte de herramientas. Veremos cómo funciona el rollete este. Vale. A ver cómo está... Vale. Vamos a aceptar así tal cual. A ver si tengo alguna... Nada. Esto está bien todo. Bolsa de sangre tenemos ahí bien. No hemos gastado ninguna bolsa de sangre. Ah, mira. Necesito unas garras de estas nuevas. Este suscripto está bien. Las garras están hechas una pena. Y estas están bien. Estas botas. Vale. Y estas están hechas una lástima. Vale. Esta entonces me la voy a echar a la chepa. Y confirmo. Y ahora ya reciclamos y creamos. Hay que hacerlo así poco a poco. Vale. Un momentito. Reciclamos. Reciclamos. Hemos dicho unas botas. Para la caja. No sé si eso... Pero bueno, ahí se queda. Eso también. Esta. Y vamos a reciclar las... Las garras del oveño. Después. También. Ya nos hacemos una. También. Ya nos hacemos una. Esto es así. Vale, a ver, hemos dicho... Vamos a... Hacernos unas garras. Que yo la llamo así. A lo mejor no sé si sirve para algo. Pero bueno, yo la hago. Para meter leche seguro que sí que vale. Vale, esto por un lado. Y que hemos dicho el otro. Unas garras. Y... Ah, en las botas. O sea que ya está. Hecho. Confirma. Llevar espalda. No. Pone guantes. Vamos. Por supuesto. Vale, pues nada. No voy a organizar el equipo porque seguramente hay que llevar alguna guarrería por ahí de este amiguete. Así que venga, a ver. ¿Qué me cuentas, amiguete? Encargo para Sam. Vamos a que nos lo cuente. Ah, si me está tomando por saco. Trasex, Not City. Ya no perderás más tiempo con un cupido. Muy bien. Pero para acabar el trabajo necesitarás una clave de activación de la red. La tendrás al iniciar oficialmente el encargo. El último eslabón de la cadena, Sam. Términalo. Y habremos acabado. Buena suerte. Vale, también hay que... No sé, ha dicho algo de una carrera. A lo mejor es un poco metafórico el tío esteroco. Pero lo mismo... Necesito el exoesqueleto ese que hay en el exoesqueleto de... Que corren más con él. Ya está en la sala. It's not City. La última pieza del puzzle. Pero esta vez necesitarás algo más que tu cupido. También tendrás que usar una clave de activación de red. La pusimos a buen recaudo para protegerla de los terroristas. Lleva tiempo acumulando polvo en el centro de distribución hasta ahora. Recogela en el terminal y llévala a Edge Not City. Por suerte, parece que los sistemas automatizados del centro siguen estando operativos. Después de introducir la clave, debería conectarse automáticamente a la red central. Recuerda una cosa, Sam. La clave tiene un identificador único. Si te ocurre algo, no será posible imprimir una nueva. Es única. Irreemplazable. Por lo que más quieras, no la pierdas. Y que tampoco se te ocurra anotarla. Me oyes, Sam. Si hay una entrega en la que no debes cagarla, es esta. Contamos contigo. Vale. Tenemos eso. Entonces, ya me han metido un poco de miedo en el cuerpo, así que voy a crearme un aerosol de estos. Aunque tengo uno. Y un exoesqueleto, como os dije. ¿Dónde está? Reforzado. Acelerador. Acelerador. Venga. Esta acción consume la batería a un ritmo acelerado. Presta atención al nivel de carga. Vale. Pues... Oye. Yo me la equipo, por si acaso. Vale. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es esto? Joder, qué pedazo. ¿Esta es la llave? Menuda. La madre que la ha echado. Es un... Es un vivi de estos. La madre que lo ha echado. Venga, vale. A la espalda. Anda, que de menudo recao también nos manda. Vale. Llevo esto. Vale. Tocanézamelo un poco. Vale. En peso vamos bien, de momento. Llevo el deslizador, que no sé si me servirá para algo. Esto lo tengo ahí para hacer el tontaco. Pero bueno. De momento no me estorba, voy bien de peso. Así que venga. Acepta. Tenemos un spray. ¡Hala! Bien. De nada, de nada. Voy a echar un vistazo al mapa. A ver. ¿Cómo está la situación en sí? Muchos cartelitos. Vale. Aquí hay... Va a haber entes varados y tal. Esto parece que están hechos compros. No sé si por aquí podría pillar una moto. Bueno, no. No me deja hacer... Es verdad. No puedo crear motos ni nada. Solamente tengo el deslizador. Vale. Aquí hay un contenedor. Y esto. O sea, no veo mucha chicha. Así que venga. Por aquí va a haber entes varados y tal, supuestamente. Pues nada. Listo. Me gusta, me gusta, me gusta. Dice que hay buenas vistas. Muy bien. Que tengas buen viaje. Pues me parece bien. Muchas gracias. Vamos a poner aquí un cartelico que no se diga. Para dar así un poco de coraje a la gente que haya llegado hasta aquí. Lai, lai, lai. No dejes de luchar. Tenemos toda la resistencia a tope. Perfecto. No dejes de luchar. Vale. Tenemos aquí unas cuantas cosillas. Vale. Esto creo que lo tengo bien. A tope. Limpito y demás. A ver. ¿Qué es un chico? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esto es para ti. Vale. Esto pues para que no lo restaure. Vale. Restaura. Vale. Lai, 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 lai. Por aquí. Una tirolina allí. Interesante. Gracias por todo. Vamos a echar un mitazo aquí con la torre. Buen tuco. A ver, un momentito. Vale, esto está como encharcado. Ah, vale, vale. Claro, y habrá que pasar por allí. Y se supone que a lo mejor hay gente o tal. No puedo subir más. No podemos subir. Muy chula la zona, muy bonita. Y coqueta. Vale, aquí un montón de cosas por aquí. Solamente hay dos puntos. Vale, me ha quedé cartelucos. Vale, por aquí dice que hay entes. Totalmente. Vale. Hasta aquí bien. Oh, hay un vehículo aquí. Se puede utilizar. Ah, no. Esto es una pena. Lastimita. Está de coña. Vale. Oh, esto es un chip. Bueno, que digas. Espera un momento. Voy a entregárselo aquí al colega. Una lástima dejarlo aquí. Mirad. Ahí ya vamos. Interesante. Se le va a entregar a este hombre. Ya que va a ser de los últimos. No nos cuesta nada. Seguro que se pone contento. Por si no, ¿por qué ponen un chip aquí casi terminando? Yo me imagino que está terminando. Me damos unos cuantos likes. Esa, me san. Venga, rápido, rápido. Este le hemos dado like. Mira, mira, que se lo sube aquí todo. Soy san, soy san. Venga, loco. Venga. Mejor entregarlo ahora. Hacemos entrega. Chips, por supuesto. Entrégalo. Que nunca se sabe para qué puede servir. Hasta luego. Hay que... ¿Qué era? Pan de América. Vale, Harley Davidson. Vale, una moto. Gracias por tu contribución. Gracias por tu contribución. Y ya nos vamos tirando millas para allá. Gracias. Vale, a poco a tope. Ya no puedo hacer más. Muy bien. Vamos aquí a tope. Like a tope. ¿Hay alguien? Vale. Nada, tenemos que seguir. Nos cargamos la batería. La tirolina esa, no sé por qué. Pero yo creo que no va a ningún lado, ¿eh? Alguien la ha puesto ahí por ponerla. Son unos cachondos. Aquí la gente. Vale, un puente de suco por ahí. Gente varado. Verá que pronto se pone aquí la cosa seria. Voy a... Voy a... Por gusto me voy a subir al cacharro ese. Ya es que... Ya por gusto. Lay, 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 lay. ¿A dónde se sube? A ningún sitio. Lógicamente. Pero esta le está. Pues está. Vale, no se puede usar. De momento. Vale, voy a tener que coger aquí unos cristobios. Y nos piramos. Vale. Vamos bien. Aquí está claro que va a empezar la cosa, por ese que seria. Seguramente. Ahí ya vamos. Eso está clarito. Genial. Muchos vehículos. Vale. Muchos historios. Like, 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 like. Vale. Seguramente. No sé. A lo mejor... Pero él no puede ir por los laterales. Pues si quiere esquivarlo, ¿sabes? A lo mejor. Como tengo el transportín. Venga, a ver dónde están. Ay, perdón. Vale. Veamos a ver por dónde caen. Ahí se ve alguno colgando. Oh, eso parece. Vale. A ver. Sí, ahí ya hay uno. Ahí se ve uno. Vale. Vale. Nada, hay que ir allí. De momento. Despacito. No, despacito. Mira, como vamos. A tope. Detectar, detecta. Pero no digo un carajo. Vale. Vale. Hay un nublado ahí. Muy feo. Y con mucho humo. Oh. A ver. Tres... Cinemáticas. ¡Holo! Me cago en la leche. ¿Qué carajos es esto? Ah, son entes también, pero... Un poco rarunos, ¿no? 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 Bueno, bueno, bueno. Loco. En fin, va a estar... Van por debajo de nosotros. Seguro que atraviesan... Bueno, bueno, bueno. Sistemas nuevos aquí. Vale, a ver. Organización. Ah, vale. Aquí. ¿Y cómo elijamos aquí? Cambiar el tipo de munición. Emática. Granadas. Granadas resbaladizas. Impresionante. Un lacio de detrás en remota emplea granadas resbaladizas que liberan un agente deslizante al detonar. Es otro muy útil es para pararle los pies a los enemigos. Las granadas se adhieren al objetivo. Fijas, contra humanos, pero no contra el ente varado. Vale, vamos a enterar un poco de rollo. Detrás en remota. No afecta a los entes varados. Vale, esto no afecta a los entes varados. No me interesa. Esto sí. Si no te has equipado una bolsa de sangre, se drenará la del cuerpo de Sam. Ten cuidado. Vale, hay que equiparse primero una bolsa. De modo que es eficaz. Contra el ente varado, las granadas se adhieren al objetivo. Ah, vale, que dispara las granadas hemáticas que tenemos para lanzarlas más lejos. Vale, vale, perfecto. Con una bolsa de sangre. Y luego tenemos esta. Con detonación remota para... Contra hormonas, pero no afecta a los entes varados. Vale, vale, pues de momento entonces... Esto por un lado, es así. Y una bolsa de sangre. Ponme una. Entonces ya... Voy un poco mal en cuanto a bolsa de sangre. Vale, eso por un lado. Y tengo también... Estas. Estas para más de cerca. No sé yo, ¿eh? Esto... A ver dónde nos va. Nos lleva. A ver. Por aquí hay uno. ¡Oh! Aquí está aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Ha explotado. Esto es muy raro, ¿eh? Vale, son como minas que te atraen y explotan. Algo así. Venga, pues ala. Nos buscamos las habichuelas. ¡Ah! Vaya, hombre, qué puntería. Y encima se mueven a lo suyo, a su rollo. Pues pa, encima. Trepa, trepa, trepa. Trepa, 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 trepa. Y así podemos trepar así también. ¿Alegremente? Parece que sí. ¡Oh! Hay uno aquí. ¡Viste, espiado! Vale. Vamos un poco a lo loco. Lo reconocemos. Reconocemos que vamos a lo loco. Tranqui, tranqui. Tranqui. Vamos con sangre a tope. Uf. Espera. Loco. Se vuelve loco. ¡Oh! Uf, que hostiazo. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Que nos recoja aquí las cosas. Vale. Tenemos aquí cargamento. Vamos a echar un vistazo a la sangre. Vale. Se está recuperando. Vale. Aquí hay un contenedor de algo. Bien. Bien. Bolsa de sangre vacía. A ver. Abrimos el terminal. ¿Qué tenemos aquí? Botas, no sé qué. Carga... Granada. Mira, tenemos unas granadas que nos va a valer. ¿Ven? Oye, nunca viene mal. Otra para acá. Granada. A la espalda. Otra. No he disparado ninguna. Pero, oye, nunca se sabe. Vale. Gracias por... Por la metralla. ¿Y botas? Bueno, botas tenemos bien. Vamos bien. Organízate un poco. A lo mejor vamos muy petados, pero bueno. Vamos a probar las granaducas estas. Bueno, esta es de bajo rango. Anda ya, si lo llevas a ver. Si lo llevas a ver, mucho mejor, porque así te la pita de en medio rápido. Bueno, no sé si no... Subimos. No sé muy bien a dónde que ir todavía. Estoy un poco ahí despistado. A ver si me aclaro. Ah, vale. Todo justo ya queda. Vale, vale. Claro, voy a ir ahí un poco a lo loco. Vale, hay que ir trepando. Pero mejor ir por abajo. Yo no sé por qué han puesto aquí esto. Mejor me voy por abajo. Cuidado. Venga, Sam. Bájate. Bájate. ¿La misma de otra zona? Puede ser, puede ser. Pero de momento... Vamos a ver los petos light. Vale, esto es como brea o algo así. A ver, espero que estamos fuera de la red quiral. Seguramente sí. Dejadme echar un vistacillo. Rápido. Sí, claro. Encima no podemos... Lo mismo podemos crear algo, pero no. A ver, lo que no tengo muy claro es la ruta que puedo seguir. Creo que debería ir por allí. Vamos a cruzar por allí. Poner como una escalerita rollo puente. No estaría mal. Pero no... ¿Veis? O poner por allí una escalera y tal. Pero luego nos lleva. Voy a probar. Esto es todo probar. A ver. Bajar ahí y luego subir por el otro lado. Tenemos un anclaje de escalada. ¿Veis? A ver si me hacía falta una escalera. Vale, cosa que creo que no hay aquí. Voy a echar un vistazo. Nada, hay un secupé y poco más. Vale. No se puede hacer mucho. Tiene que haber un bicho de esos. Vale. Entonces, sin escalera debería buscarme la vida. A ver si puedo... Bajar por aquí. Y a ver si puedo subir. Yo no sé. En fin. Uf, loco. Va a ir la llave cojonuda. Venga. Agonízate esto un poco. Aceptamos. Vale. Claro. ¿Cómo subo yo por ahí? Pues ni idea. Sin escalera ni nada. Va a decir que es tu tía. Vale. Vamos a bajar por aquí. Cuidado. No te caigas. Y vamos a ir por aquí. Por esta parte. Y ya está. Vale. Ahí tenemos a un bicharraquillo de estos. Vale. Ahora tengo el anclaje. Espera. Loco. Tírales una de estas mejor. Una de estas pequeñajas es suficiente. ¡Hala! Hay más. No sé por dónde. Hay muchas, ¿eh? A ver, va. Ah. O sea que los gases esos... Chungos. Vale. Venga, continuamos. Vale. Vamos a recuperarnos aquí un poco. No dejes de luchar. Que se nos cargue esto. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hay que ver que estas cosas como... Cómo se nos complican. A ver. Vamos a estar en mi caso. No, yo creo que es por aquí. No, yo creo que es por aquí. Lo que veo más fáciles. Vamos. Venga. 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 Despacito y con buena letra. Por aquí dice que hay algunos. Claro, como están por aquí abajo... No se los ve. Vale. Entiendo que por la brea esa no se puede ir. Me gusta. Cuidado. Cuidado. Están aquí, leche. Vale, vale. A ver. Cuidado. Cuidadete. Vale. Está claro que se topea Vale Podemos pasar Aquí hay criptobios Que se pueden tomar Bien, se puede subir Bien, bien Vale, aparentemente hay una ruta establecida Oh Por aquí hay algo Oh, ¿qué pasa si nos cogen? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Mira, de oro! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Bien Falta pillar la metralla ahora Toma A ver si así podemos coger nuestras cosas ¿Cómo estarán las cosas de aquí? Esta, esta, esta es una pena ¡Vamos! ¡Vamos! Toma ¿Vamos! ¡Vamos! ¡No! Sois bucancinos Hay que reconocerlo Vale, me queda una de estas La cosa se pone seria Bueno, tengo un anclaje Quizás me pueda salvar un poco El pesco de saco A ver O ir por aquí Por estas planchas De asfalto Ahí hay algo Ya no te caigas Se ha apropiado Bueno, aquí Ah, bueno, se ha apropiado el contenedor Normal O la lluvia Para que va, vale Si o si Lo sentimos mucho Amiguete No es nada personal Pero es que estás ahí en medio A ver Vale, vamos a ir Esto lo vamos a ir a tirar A la mierda Granada hemática Está vacía o tiene Usada Vale La soltamos Vamos a echar Aquí un poquito De 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 cositas Que hayamos gastado Bolsa de sangre Usada Vale No hay mucho Lo que hemos usado Vale Vamos a organizar un poco esto Y continuamos Tengo cosas que seguramente No me No me valgan para nada Y las llevo Igualmente Sam Tómate algo Vale Me equiparé una bolsa de sangre Por si a las moscas Mira esta que está A media Venga Aquí hay otro A ver No quiero gastar las otras Que tengo Prefiero ir gastando las Pues Las que hay de momento Aquí Aunque seguramente Luego Me Las voy a echar De menos Me dice que hay por aquí Uno Pero no le No le pillo Toma Cabal Ah Muy bien Estoy gastando Granada De la manera Más tonta Paso el efecto Corre Casi Corre Corre Casi No No es mal No De momento Tengo resistencia Hasta luego Vale, parece que llego Venga, tengo ya curiosidad por ver qué pasa Bien Bien, bien Hemos pasado la zona A ver cómo está la llave Muy bien, flu Pasada la zona Ahí sí que se hubiera echado menos Quizás un par de escaleritas y tal Pues sí No está un pelín escaso de eso Bueno, la llave entonces estaría bien Supuestamente se ha facilitado el contenedor Nos hemos pegado unos cuantos piñazos Bueno, pues lo normal En estos casos Hemos llegado Hacemos entrega Entrega todo lo que haga falta Que es un breve bridge Bueno, por lo menos el envase igual Échalo, hola ahí Muy raro, ¿eh? Sí, 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 Sam Suáltalo, pero es muy raro Clave de activación confirmada Conexión con red de nodos Vale, aquí entonces supuestamente Habrá que echar una carrera O hay que ir contra el reloj O algo así Esperemos a ver si no la liamos Venga, muy bien Perfecto Me parece bien Con esta que se va a liar parda seguro Venga, vamos a ver si no la liamos Venga, vamos a ver si no la liamos Conectado Muy bien Perfecto Lanzacohetes cuádruple Madre mía Esto ya se está Se nos va de madre Este equipamiento Vale Lo hemos logrado, Sam La red viral ahora recorre el continente entero La nación está completa Son las ciudades unidas de América Si los terroristas o alguien más quiere atacarnos Aunque consiguiesen destruir un nodo Toda la red le valecería Ahora todo pasa por la playa Y gracias a ella Nos mantendremos unidos Pero aún no podemos descansar Todavía tienes trabajo, Sam La nación necesita un nuevo líder Y solo hay una mujer capaz de suceder a Bridget Strand Una mujer cuyo destino era heredar este legado Amelie Está ahí fuera Y necesita tu ayuda Traerla a casa, Sam Y estante atento a Higgs Podría estar a punto de llegar a ella ahora mismo Ahora que Edge, Nod City, esta vinculada Debería estar preparándose para ir a tu sala privada Así que regístrate y monte cómodo Pasará algo aquí Puede que sí Uy, 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 qué más Eso es algo muy raro Sam, soy yo ¿Qué dices, loca? Amelie Necesito decirte algo Yo soy la entidad de extinción Intensidad girada en rápido aumento Contacto inminente Se aconseja preparación para combate Repito Contacto con ente no identificado inminente Se va a liar parda Madre mía la que se va a liar aquí Va a ser buena Vale, chicos Pues vamos a dejar aquí el capítulo Con este soniquete Que esto, madre mía Esto es una locura Se va a liar parda Así que, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Y en el siguiente Veremos a ver qué pasa Porque aquí, fijaos La que se va a montar es buena Y Sam pide una ducha rápidamente Así que Lo dice, chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartidlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima, campeones Adiós 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 Adiós